Bienvenidos, esto es El Poderoso Clano Bienvenidos, esto es El Poderoso Clano La imagen que tienen en nosotros, demostremos que somos buenas personas, que somos humanos y que podemos contribuir a este país We can show that we are good humans in the world of democracy Palmas Applause, applause Another friend here present Esta vista y positivo, nos va a dar su menza, hecha por nuestros hermanos de México Si, adelante, por favor Perfecto Todo este país podrán cambiar las leyes contra pro inmigrantes, contra nosotros y todos los inmigrantes venemos de todo el mundo. Entonces, nomás les quiero agradecer a todos y que sigan apoyando. Y échenle ganas y recuerden que somos inmigrantes ahorita, pero después seremos ciudadanos. Gracias. ¡Sí, sí, se puede! Desde la capital de la cumbia, hasta la capital del mundo. Los Darius Los Darius ¡Te meto la bola! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nos daríamos